¡Suscríbete al canal! Con ese pendiente. Bueno, pues ya que reconocemos estas emociones, primero, ¿cómo podemos ponerle nombre a la emoción? ¿Crees que ahí sí necesitemos ayuda, Aurora? A veces sí, ¿no? A veces sí. ¿Qué te puedo decir? Mira, yo soy psicoterapeuta y desde luego yo sugiero, recomiendo que las personas nos sometamos a un proceso de psicoterapia por lo menos una vez en la vida. Ahora, ¿qué te iba a decir? Acabas de decir intenso. Quiero aclarar que el tipo de terapias que se usan actualmente no son las que se usaban antes, que llevabas ocho, nueve, ¿no? Aunque años y años en terapia. Ahora, la mayoría de las terapias son breves, van muy directo a la necesidad que cada quien tiene y a veces en muy pocas sesiones puede salir adelante de alguna cuestión. A ver, dije intenso y quizá no fue una elección acertada de palabras, porque intenso puede entenderse como azotado, ¿no? No. Creo que más bien debí decir profundo. Ok. Profundo, quizá no muy largo. También hay quien prefiere estos procesos que se extienden como por años y está bien. Cada quien, hablando del arte de vivir, tenemos como un reloj interior. Su necesidad es diferente. Sí. Cada quien transitamos por el tiempo, que es muy relativo, como ya dijo Einstein, ¿verdad? Exacto. Cada quien transitamos por el tiempo a nuestro propio ritmo. Entonces, el arte de vivir tiene que ver con saber respetar mis ritmos. Que no son los tuyos, ni los del enfrente, ni los de tu hermano. Y poder como acoplarme, porque, por ejemplo, tu programa tiene un horario. Mi ritmo, pues resulta que no es matinal, pues si tú me invitas al programa, me tengo que acoplar al ritmo tuyo y ser flexible en eso, ¿no? Si quiero, si tienes esa disposición, ¿no? Pero saber reconocer que mi ritmo es un poco diferente, en fin, es como así se va dominando este arte. Primero reconocer, aceptar. Sí. Para poder fluir. Exacto, exacto. Fluir y ser flexible. Yo no puedo flexibilizar aquello que no reconozco como rígido. ¿No? Entonces, pues que, como que, como que, como de dónde parto, claro está. Entonces, bueno, sí, a veces necesito ayuda para saber qué estoy sintiendo y de ahí vamos como al tema del Eros, ¿no? Sí. La, la, decía yo al principio que la vida es relación, que estamos todos relacionados con todos y que parte del chiste de encarnar en este planeta, pues tiene que ver con los vínculos que formamos, porque son los demás los que nos dan la oportunidad de conocernos. De conocernos. Tal cual. Sí. Nos vemos un helado. Sí, nos vemos un helado. Y después decía también que uno no puede tomar la vida excluyendo partes de la misma, ¿no? Claro. Y en general, la tendencia humana es excluir la negatividad, lo que cada quien considera negativo, y excluir la energía sexual, ¿no? Sí, son dos, dos puntos muy únicos. Dos puntos súper importantes. Sí, es cierto. Súper importantes. Empezaré por decir que como es tu vida sexual, es toda tu vida. Ándale. Si tienes una vida sexual satisfactoria, rica, llena de amor. ¿De lo que es satisfactoria? Cada quien. Ah, claro, pues es individual. Cada quien. Hay personas que su satisfacción está... Satisfacción del ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque también, volviendo al bombardeo. Acá, acláralo, porque sí. Volviendo al bombardeo y a lo que la gente... No me refiero a estos anuncios hipersexualizados donde para venderte un bote de agua necesitas tenerte los orgasmos, ¿no? No, o estas revistas con unos cuerpos irreales que ni las propias modelos... Ni la que sale lo tiene. Ni la que sale lo tiene. Tampoco como estas enseñanzas por el teléfono o de la compu, la pornografía. Sí, sí. Eros es una energía que hace como sentir mariposas en el estómago. Particularmente de un ser hacia otro, pero también de mí hacia algo de trabajo, de mí hacia enseñar. Por ejemplo, a mí venir y platicar, y tú me invites, digo, ¡guau! Esa es como que hay una página que se pone muy contenta. Yo también me puse contenta. Lo que nos hace, nos pone contentos en una forma como... Entusiasta. Entusiasta, excitación. Que tiene energía sexual, aunque no necesariamente derive en un acto sexual. Exacto. Eso es el Eros. En las relaciones, claro que Eros es lo que causa como el chispazo. Ajá. La chispa entre dos personas que deciden entonces acercarse una a la otra. O sea, relacionarse. Por eso digo que Eros es muy importante para hablar del arte de vivir. Ajá. Entre amor y sexualidad. Ajá. Las relaciones duraderas que equilibran amor y sexualidad, porque luego hay relaciones donde solo hay manifestaciones de sexualidad. Y esas, ¿qué pasa con esas relaciones? Que te dicen, ¡ay! Es que bueno. Apenas salimos de la cama y nos estamos sacando los ojos. Sí, bueno, eso habría que ver como cada caso, pero sucede. O estas relaciones donde ya las parejas son como hermanos, que en la noche hacen sus pillanadas. Ajá. Ay, está conmigo. Amo, mira, son muy felices. Y pues no hay Eros, no hay chispa, no hay pareja. Ajá, ajá. Eso es como... Ellas son mixtas. Son mixtas. Son mixtas. Hay como... Y bueno, hay quien decide que así está bien, y entonces así está bien. Ah, porque también puede ser. Claro. Puede ser. Y puedes estar contento. La cosa es, volviendo a lo que hablábamos en el blog anterior... Honestamente, es lo que yo quiero hacer. Lo que a mí me gusta. Sí, es lo que le pido a la vida. Ajá. Así es el arte en mi vida, o mi vida... O a lo mejor ya tuve muchas vidas sexuales. Muchas pasiones. Muchas pasiones. Es que ya, de aquí en adelante, termino para lo mío. Hablar con él y desentenderme de todo lo demás. También se vale. Se vale, claro. Es bueno que lo menciones, Aurora, porque la gente, a veces, nos confundimos con los estereotipos que nos ha marcado la sociedad y creemos que tiene que ser de determinada forma. Y número uno es, la forma es la que a ti te convenga. La que cada quien. En función a tu emoción, a tus sentimientos, la parte más importante que creo que es lo que has venido mencionando varias veces es, pues, conocerte. Contigo. ¿Qué siento yo? Y lo que yo siento, pues, eso es lo que es válido. Así venga la comandre y te diga, ay, no sé cómo puedes vivir con ese hombre. Yo necesitaría tu, 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 tu. Bueno, tú necesitarías. Yo necesitaría la cosa. Entonces, así es, y es en este continuo volver a ti misma, donde, claro, esas decisiones, porque dices, bueno, yo quiero, pues, un hombre acá súper apasionado o no sé, todo eso tiene precios. Y es el difícil arte de ponerse de acuerdo. Ay, la comunicación. Que creo que el arte de vivir también pasa por ahí, ¿no? Pues sí, pues sí. El arte de ceder, el arte de saber pedir lo que necesito, de reconocer mis necesidades, de reconocer la necesidad del otro y de poder llegar a un punto de equilibrio. Hasta qué punto, porque hay algo bien interesante en las relaciones de pareja, Aurora, y es que a veces no estamos tan conscientes que una parte de nosotros tendría que renunciar para poder hacer una vida en común. Y yo tengo que saber si a lo que renuncio, ¿estoy dispuesta a renunciar? Por supuesto. Y no me va a afectar. Vaya, voy a ser feliz. Renuncio a mi sueño de ser rescatadora de, este, que muero, solo que quiero estar con él. Pero no después de cinco años o diez años, yo quería rescatar pingüinos, pero claro, por su culpa, ¿no? Porque, pues no es por su culpa, son nuestras decisiones, por eso es tan importante, ¿eh? Para que después no andemos culpando. Eso, eso. Y la mejor manera de no estar culpando, creo yo, es llegar a las relaciones haciéndome cargo de mis necesidades. No porque necesito del otro. No andar colgando sin necesidades en la otra persona. Ni económicas, ni sexuales, ni emocionales, ninguna. Ninguna. O sea, en esta casa estoy completa. Estoy completa y encuentro otro ser completo y entonces dos seres completos. Escuchaba hace poco en, estoy estudiando, haciendo especialidades. Qué bonita que sigues estudiando, amiga, por eso nos das más cosas padres. Que la pareja, cuando realmente funciona, es donde las matemáticas toman un carisma muy interesante. Porque no es que uno y uno sumen dos, sino que uno más uno suman tres. Porque es la pareja y lo que ellos crean en medio. Es hermoso, qué bonita conceptualización de la pareja. Chicos, vamos a ir a nuestro último bloque. Y bueno, seguimos hablando del arte de vivir. Estamos aquí con nuestra querida amiga invitada especial, Aurora del Villar. No se vayan. Bienvenidos sean a este curso de belleza natural. La verdad estoy muy contenta de recibirlos, porque sé que juntos vamos a aprender y que pues vamos a tener una perspectiva muy diferente de lo que era el maquillaje y lo que va a ser ahora para ustedes. Sé que todo este conocimiento les va a ser de mucha utilidad y que uno de los objetivos principales es obtener mayor seguridad a la hora de arreglarnos y sobre todo mayor conciencia en la utilización de nuestros productos cosméticos. ¿Qué es la belleza? ¿Y qué papel desempeña el maquillaje en la belleza? La belleza es la apariencia exterior que está en armonía con la vida interior y que refleja nuestra personalidad. No es únicamente un supuesto look pasajero o de moda. ¿Y qué papel desempeña el maquillaje en la belleza? Pues el maquillaje es creativo y libre. Y el maquillaje debe darnos a las mujeres la seguridad de que los pros de nuestra cara quedan resaltados y que todo lo que se pueda ver como un defecto sea apreciado como una característica individual y así poder ir amalgamando nuestra personalidad y dándole seguridad a nuestra imagen. Para poder realizar este maquillaje natural de forma profesional requerimos un pequeño kit de productos que nos van a ayudar a realizarlo. Productos para el cuidado diario y para preparar la piel antes de poner nuestra base de maquillaje. Productos para el cuidado diario y para preparar la piel antes de poner nuestra piel. Productos para el cuidado diario y para preparar la piel antes de poner nuestra piel antes de poner nuestra piel. Pinzas para depilar y delinear nuestras cejas son un elemento que también vamos a utilizar. Las sombras son un juego de... Productos para el cuidado diario y para preparar la piel antes de poner nuestra piel antes de poner nuestra piel. Productos para el cuidado diario y para preparar la piel antes de poner nuestra 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 piel.